El año pasado casi lo despedimos aquí en La Venta con Paco, las actuaciones que fueron muy bonitas y bueno lo tuvimos también en el espacio navideño. Ahora ya en este nuevo año 2015 queremos ver también conocer un poquito pues el enfoque que se le va a dar a este restaurante bar y bueno pues si va a seguir con estas comidas temáticas que tanto éxito han tenido. Hoy viernes sí sabemos que hay actuaciones y hemos venido a degustar la exquisita gastronomía y a disfrutar un poco del espectáculo. Vamos a hablar con su propietario que él nos va a definir cómo va a empezar este nuevo año 2015 en La Venta. Bueno buenas tardes Paco ¿qué tal? Buenas tardes Elena, muy bien gracias. El año pasado cerramos aquí el baile, el cante, la gastronomía, casi cerramos el año aquí en La Venta que fue muy exitoso ¿no? Sí la verdad que mejor de lo esperado vamos, la verdad una... Ha tenido una buena aceptación, más está... Muy buena aceptación, muy buena aceptación. Bueno y este año que nos puede contar para este año 2015 ¿vai a cambiar algo de la carta? ¿Vai a cambiar espectáculo? ¿Vai a ampliarlo? ¿Cómo vamos a tener este 2015 aquí en La Venta? Pues la carta, la carta que yo tengo es una carta pequeñita, prefiero tener una carta pequeñita y cambiarla pues dos o tres veces al año ¿no? Pues prefiero tener poquito y bueno a tener mucho y bueno no puede sentir. Sí, en respecto a la carta pues sí, siempre pues suelo trabajar con productos de temporadas y después todo lo temático pues siempre pues flamenquito todo el viernes tenemos flamenco en vivo, diferentes grupos y después... ¿Y todos los viernes actuaciones? ¿A partir del mediodía con la comida, con un menú o también se puede venir a tomar copas luego por la tarde? Perfectamente o sea, con un menú concertado o tomando copas como queráis y después pues también vamos a poner también un poco de teatro y bueno y darles un poco de enfoque diferente. Y bueno la verdad que lo que es la gastronomía también vemos que tienes un surtido de tapa, vemos en la terraza tan bonita que tienes ahí soleada que bueno la gente disfruta de su copita y de su tapita ¿no? Que también no pega a la hora de que te entra el hambre a la una y que me tomo una tapita ¿no? Aquí puede venir pues bien a tapear nuestras buenísimas tapas o un menú que tenemos espectacular por 9 euros. ¿Y qué consiste por ejemplo el menú? Por el menú pues tenemos 5 entrantes, 2 primeros calientes y 2 o 3 pues revuertos, siempre suelo trabajar mucho con verduras, ensaladas y verduras de temporada e intentar pues trabajar siempre con productos lo más sano y ecológico posible. La comida mediterránea, de aquí de la tierra de toda la vida, tú eres muy de aquí y tú eres muy de la tierra. No hay que ir a ningún sitio, eso en respecto a la de entrante y después segundo pues siempre esto trabaja carne y pescado ¿no? y verduras, o sea depende de lo que mande el mercado pues así. Pero la verdad que estamos... Que cosa fresca del mercado, que viene el uvinita o que viene el uva o que viene por lo de todo. Exactamente, hoy concretamente tenemos una zarzuela de marisco muy buena, un revuerto de verduras de temporada con ajetes, espárragos, setas, después ensaladas, siempre tenemos una ensaladita o dos y bueno, poco de coste de marisco también tenemos hoy. Y de segundo pues tenemos un porfilete de tendera, meluza de pincho que he ido hoy al mercado y he comprado una meluza espectacular, bastante buena, poco de carne, churita de cordero, todo un poquito. Bueno la verdad es que lo va a ir variando según pues el día y la actuación y tal. Y yo por ejemplo, bueno tenéis un letrero ahí fuera que pone menú 9 euros, o sea que es que tú te piensas que es un precio muy económico. Pues yo soy el que suelo comprar y sí te puedo decir que suelo trabajar con productos muy buenos y muy frescos. Puede ser, bueno menú 9 euros, pues yo aseguro que vamos, que todo lo que tengo aquí es de primísima calidad y muy bueno. Bueno vamos a recordar, ¿qué hora de apertura tenéis? ¿Estáis abierto todos los días o cerráis un día a la semana? Sí, el horario de apertura es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11 de la noche, abierto ininterrumpidamente, sábados descansamos y domingos abrimos de 9 a 5 de la tarde. Bueno bueno, vamos a que empiece ya la fiesta aquí en la venta porque nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que te ocurra. No sé si luego te atreverás a echarte un bailecito o algo, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Segurísimo, segurísimo. Bueno, enhorabuena, si quieres dar un teléfono de reserva para las personas que quieran reservar, porque sí que sé que me consta de que ha habido momentos que no ha habido sitio y que no se ha podido, entonces mejor reservar, ¿no? La mayoría de los días, si os digo que si venís los viernes, precisamente tenéis que reservar porque no hay sitio. Y el teléfono de reserva es el 630 11 34 03, que es el mío, personalmente. Venga, ya sabía, tenía el teléfono aquí también en pantalla para que reservéis y disfrutar realmente, merece la pena. Gracias Paco, bueno, está detendiendo Paco los clientes, que es muy profesional, gracias. Muchas gracias, guapa. Bueno, pues este restaurante va a estar lleno de artistas y aquí siempre vamos a encontrar a María Alba, que siempre con sus tablados, siempre alegra mucho a todo el mundo. Además tiene una manita de cocina también que nos encanta. Vamos a hablar con ella y por supuesto felicitarla porque terminamos el año aquí y así que ahora nos felicitamos para este 2015. ¡Feliz año, María! ¡Feliz año! Con tanta tarea, es que no hemos tenido tiempo ni de felicitar. ¡Qué bien, no! Pero bueno, nos vemos siempre en sitios estupendos. Bueno, le decía, hablaba yo con Paco del éxito que ha tenido todo lo que se ha hecho aquí, ¿no? Y sobre todo el flamenquito y tal, y que va a seguir este año, ¿no María? ¡Hoy quién tenemos! Claro, claro, mira. Hay una demanda, el flamenco está de moda. Y este local tiene todos los requisitos para que lo paséis bien todos. Así que todos los viernes yo se lo propuso a Paco, Paco está con el propósito de seguir haciéndolo y si ustedes quieren, ha sido un éxito. La verdad que está haciendo todo un éxito, o sea, espero que lo siga haciendo. ¿Quién viene hoy a estudiar? Pues hoy tenemos un chico que para mí es un showman, que es Enrique, un gitano de Fuengirola, que tiene mucho compás y sobre todo tiene mucha alegría. Que es lo que estamos todos a falta de eso, de alegría, de pasarlo bien, comer bien y pasarlo bien. De eso se trata. Claro que sí, y así, bueno, se va variando, ¿no? O sea, lo que es el espectáculo, un viene vendrá uno, otro otro, o sea, y así la variedad hasta el gusto. Hemos tenido hasta, sea a Manuel y a Jesús, que tú sabes que siempre van conmigo, pero claro, ya llevamos dos meses haciendo esto y ya pues había que cambiar un poquito. Y este chico fantástico también, os va a gustar muchísimo. Bueno, ya voy aquí a la cocina de la zarzuelita, ya está lista, preparada, ¿no? La zarzuelita, ya está preparada. ¿Qué ya está zarzuelita? ¿Qué la has echado? Pues mira, esa zarzuela lleva un fondo de tomate natural riquísimo. Y luego pescaditos y marisquitos de la tierra, ¿eh? Todos, manjitas, mejillones, langostinos, un pescado muy rico y todo de aquí. Todo de la tierra. Bueno, María, pues te seguiremos viendo todo este año 2015 y todo el que quiera, pues, escuchar buena música, comer buena comida, exquisita, aquí en la venta, ¿no? En la venta, señores. Gracias a ti. 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 Qué bonito es tu frío. Y que sé tarde con tus manos. I me ha estremecido a todo. Y muchos otros temas con los que ha actuado hoy. Y que bueno pues nos ha hecho bailar. Eh personas que no bailamos nunca. Pero porque Tenemos miedo, vergüenza. Pedro le saca esa vergüenza, esos Miedos. Y nos hace sacar lo que te llevamos dentro. Qué bonito de verdad. Que bonito. Ha sido lindo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Guar Bull quien tiene elegida, No me gusta el aplauso tanto como que participen, que salgan a bailar, que disfruten, además estoy tocando la guitarra y estoy cantando y estoy observando a la gente y voy buscando a ver qué hago para levantarlo de la silla, que es lo importante. Sí, verdad, se intenta eso, ¿no? Siempre tardan un poquito más, hay gente que son más rítmica y se levantan antes, pero te prometo que hay gente que jamás han bailado y dicen, la primera vez que bailo en mi vida, ¿puedes creer? Digo, sí, claro que sí, lo creo. Eso es el artista y es que el artista no solamente es el arte de saber cantar, representar una canción, que a veces también sois artistas en el plano artístico, según la palabra, para representar, ¿no? Esa canción, ¿no? Que la viví la sangre, ¿no? Esto se vive dentro, ¿no? No es aprendido. No, no, no se aprende. Por desgracia o por gracia es una cosa que no se suele aprender, es una cosa que ya naces con ello, ¿entiendes? Lo hagas mejor o lo hagas peor, pero si lo llevas adentro y le pones lo que hay que ponerle, sale bien, sale bien. Creo que también tu trayectoria para este 2015, ¿dónde podemos encontrar, no? Bueno, pienso de trabajar aquí en Marbella, hay varios sitios, la Esquinita, aquí donde paco, la venta, hay varios sitios, he entregado contratos, me han hecho propuestas y tal, y igual trabajo todo el año aquí en Marbella, y ya no salgo más de viaje. Siempre pecamos los artistas de que triunfan más en el extranjero que en su propio país. La verdad es que el flamenco este como que se apagó un poco, está retomando otra vez la fuerza, pero es a través de conectar con el público. Si el público lo que quiere es marchita y lo que quiere es un rumbeteo, una sevillana, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que darle al público lo que se le pide. Enhorabuena, de verdad, felicidades por lo que hace, que es fantástico. Gracias, feliz 2015. Igualmente, igualmente, gracias. Vamos con la cuarta, ¿no? Vamos allá. Que larga es la madrugada, cuando no tengo su amor. Cuando no tengo tu amor. Que larga es la madrugada, cuando no tengo tu amor. Que larga es la madrugada, cuando no tengo su amor. Cuando no tengo tu amor, parece que está en parada la sabúa del reloj. Parece que está en parada la sabúa del reloj. Cuando no tengo tu amor. Cuando no tengo ganas de ti, pero tú estás, tú no estás aquí. Dile cuando volveré que tengo ganas de ti. Un fuerte aplauso para ellos dos, de verdad que sí. A ellos, de verdad que sí. Y en frío, ahí en frío. Y en frío, cuidado, que son los que están lo cumpliendo el video. Hoy estemos contentos porque veo caras que hacía muchísimo tiempo que no hay. Como la de mi amigo, mi amigo José, al que quiero muchísimo. Gracias, que te está viva. Un beso, gracias por estar aquí. Y un amigo, John, que madre mía, los años que hace que no te veía, John. De verdad, gracias a los medios, a la tecnología esta, que nos encontramos todos. Gracias, de verdad. Tengo como apuntado, señores. Sí. Bueno, ¿qué tema? Sí, escúchame, escúchame. ¡Ey! Hola. ¿Está bien por ahí? No sé, sí. Perfecto, vale. Va a ser María un tema muy lindo. Un tema muy bonito, que es un tema que lleva una letra con mucho amor. Es mucho amor lo que hay en esa letra. De verdad que... Es un colebrón. Este, te pone, te pone. Venga a borrarme los fracasos de mi mente. Venga a llenarme de caricias diferentes. Venga a sacarme de este pozo de amargura. Y dame el agua de tu fuente cristalina. Y dame el beso que sin darse se imagina. Y dame las cosas que nunca supieron darme. Te llenaré de amor. Y vuelo siempre buscando la fantasía. De nido en nido como paloma perdida. Y al final... Estoy cansada de secretos y mentiras... De un nuevo amor. Que sea capaz de enamorarme cada día. Cuidar mi sueño mientras que duerme mi vida. Mirarme siempre con la mirada encendida Cuando te miro Yo Dame tus manos Sin temor a equivocarte Si tú no quieres yo nunca voy a engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Te llevaré de amor Igual siempre buscando la fantasía Mi nido es nido como por lo más pesadilla Estoy cansada de secretos y mentiras Cuando un nuevo amor Que sea capaz de enamorarme cada día Ser mi sueño mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro Yo Bueno, qué bonito Sí, que verdad Medios De comunicación que son importantísimos para que estos negocios funcionen Está aquí Elena Esta señorita tan guapa Que siempre está simpática y atenta y amable con todo Gracias Gracias a todos Que soy una canalla Y que yo soy decente Que no seré distinto No se pueden caer Pero yo ya te quise y no te olvido Y voy en tu brazo En mi ilusión No entiendo esa cosa Quedan las clases sanciones Yo solo sé que me quieres Cómo te quiero yo, chichín 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 Vámonos Vámonos Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos Apartados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni leyes ni nada Nada más no es tu amor Que no somos iguales y tal Que tú y mi vida Se van a perder Para seguir Que tú eres un canalla Y que yo soy decente Que no seré distinto No se pueden caer Pero yo ya te quise y no te olvido Y voy en tu brazo A mi ilusión Yo no entiendo esta cosa De las clases sanciones Yo solo sé que me quieres Cómo te quiero yo, chichín Cómo te quiero yo, chichín Cómo te quiero yo, chichín Como te quiero yo, chichín Qué bonito A ver Vamos a animarnos, vamos a animarnos ¿Os acordáis de eso de Guacamineri Consu? Somos de Caracol ¿Te acuerdas, sí o no? ¿Sí? Vamos allá Guacamineri Consu Guacamineri Consu Guacamineri Consu Si tú quieres bailar Sopa de Caracol Guacamineri Consu Chupi body, chupi para mí Guacamineri Consu Chupi, chupi La cintura, la cintura La cintura, la cadena, la cintura El combino, la cadena, la cintura Chau chau, chau 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 chau, chau chau Aite, aite Guacamineri Consu Guacamineri Consu Guacamineri Consu Guacamineri Consu Guacamineri Consu Si tú quieres bailar Sopa de Caracol Guacamineri Consu 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 Tickidickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick Si tú quieres bailar, sopa de caraco Guacamegui con su Chukipoti, chukiponi Chukiponi, chukiponi La cintura, la cintura La cintura, la cadera, la cadera El culico, la cadera, mueve Chuk, chuk, chuk Chuk, chuk Tú lo que quieres que me coma a ti Tú lo que quieres que me coma a ti Tú lo que quieres que me coma a ti Mueve la cadera Mueve la cintura Vuelve el culico Y también Y también la teta Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve el culico Y también Y también ayer, 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 y también ayer, 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 ayer. Guacanminen con su, guacanminen con la casa, guacanminen con su, guacanminen con la casa, si tú querés bailar, sopa de carácter. Gracias, muchas gracias. Mi querida amiga Tortosa, Olidea, aquí como siempre, en su stand, ofreciéndonos sus prendas exclusivas, y ahora estamos en rebaja, no sé cómo influye, porque siempre tiene cosas muy económicas, muy baratitas, no sé si para ella también las rebajas, también le ha llegado, pero sí, por supuesto, que le han llegado sus peticiones para el año 2015, que este año que estrenamos, y que ya yo creo que debemos de decir esa petición tan importante, porque el fumar realmente prejudica la salud, es una estadística y es algo que sabemos todos, aunque no siempre, bueno, hacemos caso de lo que nos viene bien y lo que nos viene mal, pero yo creo que me llevas a pie de la letra, ¿no, Lola? Totalmente, eso digo yo, feliz año, pues no imagináis, pero mira, el día uno me tumbé en mi cama y dije, uy, me ha tocado, una bronquitis, una semana completa, pero he salido a punto y a fuerza para hacer la rebaja, tenéis todo de lo más económico del mundo, ¿sabéis por qué? Porque como no he podido trabajar en cuatro o cinco días, entonces he dicho, pues voy a tirar los precios, voy a tirar los precios, están tirados, este modelo que valía 69, 20 euros, con collar incorporado. Pero Lola, lo importante para ti de este 2015 es que ha pedido dejar de fumar y lo estás consiguiendo. Uy, sí, es verdad, bueno, sí, hasta el día de hoy creo que lo estoy consiguiendo, mañana no sé qué pasará en mí, pero hasta el día de hoy he dejado de fumar. Entonces, lo único que quiero es que vengáis todos a la cidrería, a bailar flamenco y a comprar las prendas más baratas del año. Pepe, mira qué modelito, que el negro además va con todo, ¿no? Lola, que el negro va con todo, es que esto además no hace más de mercado negro. Claro. Esto es de, no sé lo que se suele decir, de armario. Fondo de armario total, pero tenemos cosas maravillosas, mirad qué vestido rosa, qué flores más bonitas de la primavera. Os las podéis poner ahora y luego en primavera también, ¿eh? O sea que tenemos cosas baratísimas. Veniros el próximo viernes. Te encontramos aquí todos los viernes en la venta. En la cidrería, en la venta de Paco. Veniros que no sabéis lo que vais a comprar por nada de precio. Además, aquí es exclusivo, que aquí no hay dos de lo mismo, ¿no? Exactamente, nada, nada, una prenda de cada, una prenda de cada. Barato, barato, bueno y bonito. La TV, bueno, bonito y barato. Exactamente, que os espero, que os espero de verdad, ¿eh? Que vengáis, que os voy a quedar encantado de la vida. Además, quedan al cuerpo como la fajita de pleite. Bonísima, bonísima, bonísima. Lo estilizo la figura aquí con las prendas de Lola, mi querida amiga, aquí en la venta. Gracias Lola y feliz 2015, que vendas muy bien. Feliz 2015, que tengáis todos muy buen año, hijo. Que para eso hemos nacido, para tener buenos años. Y el cigarrito en la adena, ¿eh? El cigarrito en la adena de momento, ¿eh? Mañana no sé lo que haré, pero hoy no fumo. Una adena. No fumo. Ve, cojo un cigarrillo ahora. No.